El Carnaval Ayacuchano Se forma parte de lo que es nuestro Carnaval Ayacuchano, versión 2016. Hemos venido trabajando, de alguna manera, coordinando algunas acciones a fin de que esta manifestación cultural salga de la mejor forma, que sea sentido por toda la población, porque constituye patrimonio de la nación. Hay que cuidarlo como una jola, es un componente para atraer turistas. Quisiéramos que nuestra ciudad resalte en este sector que es el turismo, industrias y civiles. Bueno, estamos acá nosotros para aperturar este evento para resaltar la belleza de la mujer guamanguina con una costumbre y no solamente la belleza, también resaltar la expresión y el talento de la mujer guamanguina. Y cuanto quisiéramos que Ayacucho sea el principal sitio turístico a nivel nacional. Yo creo que desde nuestra gerencia como desarrollo económico, conjuntamente con José Luis y acompañados en este caso por la plana de consejeros y nuestro presidente regional, tenemos esa voluntad de querer resaltar estas actividades y hacer resurgir lo que es la importancia cultural de nuestra región. Buenos días con todos, mi nombre es Caterina Díaz Saoñe, soy muy orgullosa de representar a la institución TRIE, Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Cultural Integral. Mi nombre es Carla García Flores, tengo 18 años de edad y en esta ocasión orgullosamente voy a representar a la Municipalidad Provincial de Guamanga. Bueno, mi nombre es Almendra Feria, represento a la institución CARETUR, que es la Cámara Regional de Turismo, que se encarga de promover, ejecutar y promocionar todo lo que viene a ser el turismo. Buenos días, soy Laura Isabel Sánchez Pérez, represento ENTEN, Telefonía Móvil, que viene a brindarles por primera vez a Ayacucho sus servicios, tratando de mejorar el servicio móvil. Muy buenos días, público presente. Mi nombre es María Girardo Alado, tengo 19 años, es una literatura de la institución y represento a Welcome to Ayacucho. Mi nombre es María Susana Lechuga Pacheco y soy la orgullosa representante del Centro de Artes Folclóricas Susunicis Perú. Soy representante de la Policía Nacional del Perú, mi nombre es Gina Beida Morales, tengo 19 años. Actualmente soy alumna de la Policía Nacional del Perú. Yo me llamo Brisset Uvinasto, tengo 19 años, represento el canal TV Los Andes y estoy muy orgullosa de representarlo. Mi nombre es Evelyn Carmen González Martínez y me siento muy dichosa y orgullosa de representar al Gobierno Regional de Ayacucho. Yo soy Yanela Contreras, tengo 20 años. Agradezco a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo por escogerme como su representante. Mi nombre es Mayreli Mayhuatineo, tengo 21 años. Soy la orgullosa representante de Globovisión Canal 21. Mi nombre es María Claudia Palomino Robles, tengo 20 años de edad. Soy la orgullosa representante de la Dirección Regional Agraria, que trabaja de la mano con nuestros hermanos campesinos para el progreso de nuestra región.